Bueno, pues bienvenidos a Geopolinómicos. Ya estamos en directo con todos vosotros para hablar de las cosas más interesantes que creo yo que están pasando en un mundo realmente convulsionado. Yo creo que la geopolítica es normal que haya adquirido tanta previvencia porque qué alboroto, o sea, esto es como en las ferias, qué alegría que alboroto otro perrito piloto, o sea, exactamente igual. Pues aquí estamos los geopolinómicos, Ángel Rodríguez. Buenas tardes. Jorge Turmo. Buenas tardes. Y Oscar Vara para contaros en primer lugar las noticias geopolíticas de la semana. Lo primero, desgraciadamente, el pasado domingo 3 de octubre, un atentado del Estado Islámico en Kabul contra una mezquita que, curiosamente, se hizo en un momento en el cual se celebraba el funeral por la madre de los portavoces de los talibanes. Con lo cual, al margen del drama humano y de las víctimas civiles y de lo que puede suponer esto para desestabilizar Afganistán, creo que lo que estamos asistiendo es a una división, o la discordia, mejor dicho, dentro de las dos grandes ramas del integrismo yihadista, Al-Qaeda, y que apoyaría a los talibanes, vamos a decirlo así, y el Estado Islámico, porque no es un acto puntual y parece ser que ha habido bastantes atentados por parte del Estado Islámico contra elementos talibanes en las últimas semanas en Afganistán. Entonces, a seguir. La segunda es que ha habido, es una en dos, ha habido reunión de los presidentes de jefes de Estado europeos, un consejo europeo que se ha celebrado en Eslovenia, que es, digamos, la capital que ostenta la presidencia a turno en la Unión Europea en estos momentos, y ha habido varios matices, normalmente son reuniones bastante aburridas, pero ha habido bastantes matices que conviene destacar. El primero de todos es que, a instancia del gobierno español, que por una vez ha tenido una excelente idea y por una vez la han hecho caso, parece ser que se va a empezar a estudiar a nivel europeo la creación de unas reservas estratégicas de gas natural para toda la Unión Europea y, realmente, la propuesta de Pedro Sánchez, que yo creo que es bastante acertada, es empezar a hacer un programa de compra de gas natural y yo creo, yo le apostillaría que probablemente haya que extenderlo a petróleo y a otros productos a nivel europeo siguiendo el modelo de las vacunas. Si nos ha ido bien comprando vacunas, pues también nos puede ir bien comprando gas natural, porque en ese caso ya vamos a negociar los 27, que es un bloque único entero, ya no negocia cada país, cada uno por separado con diferentes proveedores, sino que van los 27 a un proveedor y se le, y se le hace más, se le hace una oferta que no podrá rechazar, entiendo que por ahí va la... Una pequeña apostilla, yo tengo que estudiarlo más, seguramente habrá gente que no esté viendo que sepa más de estas cuestiones, pero Europa decidió cambiar la forma de establecer el precio del gas de una fórmula que estaba indexada respecto del precio del barril de petróleo y ahora lo hace en mercado libre, como se hace... Con el precio del gas. El hub, ¿no? El método hub de los Estados Unidos. Entonces va a ir al mercado a pegarse. Entonces quizá en este sentido ser un comprador de más entidad... Claro. Tenga ventajas. Tenga más sentido. Y luego al hilo, como preparación de esta reunión, pues han hablado por teléfono, además una conversación larga, durante media hora, Biden y Ursula von der Leyen, pues os podéis imaginar de temas variados. Pues Biden le preguntaría a Ursula cómo está Manuel, sigue enfadado. Pues sí, está muy enfadado, es que le habéis hecho una faena que no vea. Claro, es que la cosa está muy complicada, bla, 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 y China. Y China para arriba y China para abajo. Entonces lo llamativo del comunicado no es lo que dicen en positivo, que es prácticamente nada, que sí, que siguen alineados con China, los derechos humanos, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, es más bien lo que dicen en negativo. En negativo, el portavoz de la comisión fue tajante a este respecto. La presidenta de la comisión ha dicho que no se va a producir el decoupling de la Unión Europea respecto de China. Es decir, la Unión Europea no se va a ir de China, no van a desaparecer las inversiones de la Unión Europea en China, como sí está haciendo en Estados Unidos. Y eso sí que es una fisura para mí bastante más importante, aunque mucho más sutil y mucho más oculta que la que se haya podido producir entre Francia y Australia. Porque eso significa que, en realidad, aunque estemos alineados con el asunto de los uigures y estemos alineados con lo del CO2 y tal, lo fundamental es si la industria alemana se va a ir de China y volver a Europa o no, la respuesta ha sido muy clara. La industria alemana no se va a ir de China y, por lo tanto, no nos vamos a alinear en una guerra económica con Estados Unidos, o menos la Unión Europea. Bueno, es que en esas guerras ya se sabe. Además, los alemanes se llevaron allí casi todo el tiempo. Que tienen todo allí. Bueno, claro. Tienen que montarlo. O sea, quiero decir, este es el statement hoy. Eso no significa que dentro de un año y medio, cuando hayan desmontado lo que tengan que desmontar, digan otra cosa. Pero a fecha de hoy, es verdad que estoy equiparando a la portavocía de la Comisión Europea con la portavocía del gobierno alemán, pero creo que me entendéis. Se entiende, se entiende. Bueno, pues yo tengo un par de noticias, una de ellas que me causó enorme curiosidad. Ahora corregiré la posición de mi cámara que veo que está un poco descolocada. Una de las noticias que me parece llamativa, además interesante, es que se están almacenando los barcos. Hay una especie de congestión portuaria en los puertos de los Estados Unidos, muy principalmente en California, en el puerto de Long Beach. Hay un problema de embotellamiento porque no tienen capacidad suficiente como para gestionar toda la actividad. Y esto está rompiendo las cadenas de valor dentro de los Estados Unidos. Ya se calculaban pérdidas de más de 90.000 millones de dólares. Yo creo que es una noticia, la comentaba el otro día en el noticiario, pero creo que es interesante seguirla. Y otra, que es de esta mañana, que a mí me ha parecido muy divertida, muy divertida, entiéndase, porque las cuestiones estas de las pugnas entre los países siempre son cómicas, en cierto modo. Que es el problema que están teniendo los franceses y los británicos. Los franceses quieren utilizar los caladeros británicos para la pesca, por ejemplo, el caladero del Gran Sol, que tan famoso se volvió para la pesca española, hasta el punto de que hay una novela de Ignacio Aldecoa, que se llama Gran Sol, que yo recomiendo a todo el mundo, bellísima. Y los británicos, como son los chicos del Brexit, pues estaban diciendo que no, que ya no quieren saber nada. Entonces, los franceses se les ha ocurrido que, como ellos proveen de gran cantidad de electricidad a través de sus centrales nucleares al Reino Unido, a través de dos cables submarinos, hombre, pues que a lo mejor les daba por cortarse. ¿Se queda usted sin luz? Por una avería. Si no me da cualquier cosa. Alguien pisó el cable sin querer, y fíjese usted, ¿qué cosas han pasado? Entonces, estas cuestiones son, yo creo, parte de la cuestión divertida que suele suceder en la relación internacional. Ya comentaremos, cuando vaya progresando el fenómeno, qué es lo que ha pasado. Con esto, como me decía esta mañana alguien, uno de nuestros espectadores colombianos, decía, esto no es chantaje. Porque yo decía, esto es un chantaje. Dice, no, es diplomacia. Dice, nosotros definimos la diplomacia en Colombia como, qué lindo perro, espere que hoy voy a buscar una piedra. Me pareció absolutamente delicioso. Y ahora, pasa por la palabra, Jorge. Vamos a más noticias y nos cambiamos de continente. Volviendo a Afganistán, durante esta semana ha habido movimientos poco confirmados, evidentemente, porque no hay apenas información, sobre movimientos de, por un lado, afganos, guerrilleros afganos, intentando entrar en Tajikistán, llevando el talibanismo a Tajikistán. Y, por otro lado, movimientos de las tropas tajikas, con apoyo de las rusas, para parar eso. Parece que la frontera se está convirtiendo en un sitio, son más de mil kilómetros de frontera, en Tajikistán y Afganistán, un sitio muy inestable. Y, además, hay que tener en cuenta que los tajiks son más del 20% de la población afgana. Con lo cual, Tajikistán, en cierto modo, se siente empujado a apoyar a los tajiks en Afganistán. En Tajikistán, Tajikistán solo no puede hacerlo, evidentemente, pero los rusos ya le han dicho, ya le han dicho que si hay algún problema... Pueden contar con él. El ejército ruso está ahí, pero es que está físicamente, ¿eh? Está físicamente. Antes de que los talibanes tomasen Kabul, hubo unas maniobras en Tajikistán con el ejército de tajiks y rusos. Y también los becos. Y los becos. Creo que también estaban invitados a la función porque también tenía frontera. Porque son fronteras. Bueno, luego, yendo más al sur, en Malasia, el gobierno malasio se ha quejado amargamente y ha, digamos, amonestado al embajador chino por el paso de navíos chinos cerca de zonas de exclusión exclusivamente malayas en torno a Shabá. Que es como decir exactamente lo mismo que está haciendo en China, en el mar del sur de China, en sus aguas costeras. Mire, esto es exclusivo de Malasia, no queremos que estén ustedes aquí. ¿Por qué es significativo? Porque significa un alineamiento de Malasia en contra de China, en ese sentido, en esa zona que se está moviendo tanto. Luego, si cambiamos de continente y nos vamos a África, una cosa de la que hemos hablado ya en ocasión, las guerrillas yihadistas en el norte de Mozambique, la zona de Cabo Delgado, que están causando bastantes matanzas y están generando muchos problemas, han llevado a movimientos sorprendentes. El gobierno de Ruanda ha aportado mil soldados al ejército mozambiqueño para combatir a las guerrillas y Sudáfrica está encabezando una unión de países vecinos de Mozambique para poner soldados también allí. O sea que eso es muy significativo en la línea de lo que hemos hablado alguna vez de la Unión Africana, de cómo los ejércitos de la Unión Africana, bien es verdad que se crean a dos para cada cosa, pueden funcionar como estabilizadores de los otros países. Es muy conveniente. Es lo deseable. Hay un símbolo, yo creo, muy positivo, de esperanza en África de que se hagan responsables de esos problemas. Exacto, eso es lo fundamental. Mozambique no puede solo, pues mire usted, aquí están los ruandeses. Hay que recordar que el ejército de Ruanda salió de la guerra de Ruanda muy fortalecido, derrotó al ejército del Congo de Mogutu, se lo llevó por delante, así que tiene bastante peso. Cambiando de continente y relacionado con esto de los papeles de Pandora que está saliendo ahora constantemente en toda la prensa y en toda la televisión y en radio, bueno depende de radios, televisiones y prensa, unos le prestan más atención y otros. Sabéis que una de las personas que aparece en esos papeles es el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera. Hace ya más de 12 años y antes de asumir mi primera presidencia me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares. Por un tema de una mina que vendía no sé quién, no sé cuándos. Pues bueno, todos, todos los diputados de la oposición del Parlamento chileno, pero todos, todos, han firmado una moción constitucional contra Sebastián Piñera. No creo que eso llegue a término porque quedan como seis semanas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Tenemos elecciones en Chile, vamos a tener elecciones también en Argentina, en dos países, toda la zona de Latinoamérica está en movimiento. Pero eso posiblemente puede suponer el punto de arranque de un cambio político significativo en Chile, más allá de lo que esta acción constitucional, una especie de moción pueda producir por sí. Sí, ayer se hablaba mucho del candidato de la izquierda, Gabriel Boric. Yo decía el otro día, hoy en broma, que es el típico marxista garamstiano, otro más, porque ahora se ha puesto tan de moda. Gramsci se ha convertido otra vez en el padre de todos ellos y efectivamente parece que tiene posibilidades de... Ya veremos porque las políticas que propone este hombre son más bien socialdemócratas, pero las declaraciones que hace no están en línea con lo que hemos visto en general. Pero bueno, Piñera ha ido cometiendo error tras error y ahora se enfrenta encima a esta cuestión. Una cosa que, ¿cómo decirlo? que a mí me ofende, es que yo no estoy en los papeles de... ¿Vosotros estáis en los papeles de Pandora? Que yo sepa, no. No somos nadie. A mí me gozaría. Ni en los de Panamá, ni en los de Pandora. Es una catástrofe. Ni siquiera en la sexta. Ni siquiera. No, no, no. No tenemos puertas giratorias. Son puertas de torneos y corrientes. Bueno, vamos a pasar a la tertulia, porque además tenemos hoy temas, yo creo que potentes para comentar. Así que vamos con la tertulia. Y el primer ponente va a ser Ángel. Sí. ¿De qué nos vas a hablar? A ver. Pues este... No, no, y todo apuntado, porque han pasado un montón de cosas alrededor de Taiwán y todas ellas entretenidísimas, además, porque me lo está pasando muy bien haciendo la documentación. Voy a poner los datos primero encima de la mesa y a ver cómo interpretáis vosotros lo que está pasando. Yo tengo mi opinión, los la daré luego, pero de momento os voy a poner lo que está pasando para ver qué os parece. Bueno, lo primero. Hemos tenido récord de incursiones de aviones chinos en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, que no es el espacio aéreo de Taiwán. Cuidado, que los medios de comunicación a veces se confunden. Es una zona, digamos, identificada como zona de defensa de Taiwán, pero los aviones chinos en ningún momento han entrado en el espacio aéreo de Taiwán a las 12 millas respecto de la costa. Entonces, los números son los siguientes. El 1 de octubre, que es cuando China celebraba el 72 aniversario de la Fundación de la República Popular y llevan una semana de vacaciones, me parece, entraron 38 aviones. El 2 de octubre entraron 39. El 3 de octubre entraron 16. Y el 4 de octubre ya fue el desfile completo, que fue como el día de las Fuerzas Armadas aquí en España, que entraron 36 aviones de combate cazas, 12 bombardeos, aviones de transporte y 2 de vigilancia. Pero eso es injusto, cuando llegan al... Se dan la vuelta. De teoría hubiera habido una avioneta con un cartel. Pero bueno, insisto que no es espacio aéreo. Entonces, los taiwaneses han cabreado muchísimo, también sacaron sus cazas a pasear, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que es en Taiwán, propiamente dicho. Cerca de Taiwán, y no curiosamente en el mar del sur de China, el martes emite el Global Times, que se considera una especie de medio de comunicación que es el portavoz del partido comunista chino, una comunicación de la Armada China diciendo que está en altísimo estado de alerta, dispuesta a reaccionar, porque, adivinar quién, el portaaviones Scudine Elizabeth, que ha mandado Boris ayer a otra punta del mundo, o sea, no sé saber qué, curiosamente, de vuelta de unas maniobras de Okinawa y camino para Japón, pasa por el mar de China con lepilla de paso, además, o sea, que ha dado el giro y se ha metido por allí. Entonces, chinos enfadadísimos, y la Navy lo que dice es que forma parte de las tareas rutinarias a las cuales se ha destinado allí al grupo de combate, que está integrado, por cierto, por el portaaviones y barcos de la Armada de Estados Unidos, de la Armada holandesa y del cuerpo de marines, como parte de las actividades que se ha mandado este grupo para vigilar la libertad de navegación por esos mares. Yo estoy esperando a ver si aparece el piloto chino famoso que iban a meter los chinos dentro del portaaviones inglés para que aparezca. Vale, y la tercera cosa que ha pasado, y esta es previa a las otras dos, es que, curiosamente, un poquito antes de que empezaran las incursiones de los aviones chinos en Taiwán, se han reunido, pero en una reunión de estas casi casi de amigos, tres portaaviones en el mar de Filipinas, que está al este de Okinawa, dos portaaviones norteamericanos y el portaaviones inglés, junto con naves de otras muchísimas naciones, para hacer unas maniobras conjuntas en la zona. ¿No creerás que esté relacionado? Yo creo que no, pues estaban allí, o sea, dos portaaviones nucleares americanos. ¿Cuándo no pasa eso? ¿Cuándo no pasa eso? Normalmente, en Gibraltar están cada dos por tres haciendo variubras. Entonces, pasa todo esto. Y, ya para rematar la cosa, el 29 de septiembre, también el Pentágono informó que se habían reanudado las conversaciones entre autoridades militares chinas y autoridades militares norteamericanas en el marco de, lo diré, unas conversaciones que se llaman la Coordinación de Políticas de Defensa Ante Estados Unidos en la República Popular de China, que llegaba sin reunirse desde el 14 de enero de 2020. Entonces, se han reunido, dicen que se han portado bien, o sea, no se han pegado, como no te dije que se reunieron unos chinos con unos americanos y nada por el estilo, y en lo que han quedado es en mantener los canales de comunicación abiertos. Entonces, hasta aquí, digamos, la colección de datos. A todo esto convendría añadir que todos los implicados, en este caso Reino Unido, Estados Unidos y China, están jugando a mover los barcos por la zona y tienen el frente interno que hay que verlo, porque vamos, Boris está mandando el portaaviones a la otra punta del mundo con no sé cuántos barcos y creo que la gasolinera sigue siendo gasolina en el Reino Unido y los ingleses están a sudados porque se van a quedar sin pavo para las navidades. Y sin cerdos, porque tienen que sacrificar 150.000 ahora porque no tienen que hacer con ellos. También no se dan cuenta que es un poco insultante para países del mundo en el cual probablemente no tengan ni arroz para comer ese día, pero bueno, eso es otro tema. Xi Jinping, que lanzó un plan para descarbonizar China porque iba a dejar de importar carbón para producir electricidad y que por lo tanto iba a empezar a hacer la transición verde, resulta que ha tenido unos apagones tales que ha vuelto a importar carbón. No lo ha dicho, pero hay informes de mercado de los analistas de Platt, que son los especialistas en el mercado energético que dicen que llevan importados, atención, solo en el mes de septiembre 45.000 millones de toneladas de carbón de Australia, que están enfadados por los australianos, si no recuerdo mal. Estaban absolutamente confedidos por aquello que habían pedido los australianos, había que investigarlo de sin quién. Pero si pagan en dólares, no hay problema, por lo que veo, ¿no? Dólares hasta australianos. Hasta australianos. Eso les va a permitir pagar los submarinos. Para los submarinos, era por eso. Y luego Biden, por eso Oscar sabe mucho más que yo de esto, que está con su techo de deuda, que se negocia, que se aprueba, que se... Yo no sé qué queréis que os diga, pero yo creo que se dediquen a arreglar su casa y que se dejen de andar jugando a los aviones. Voy a comentar una cosa de esto del techo de deuda. Antes le voy a dar gracias a Mari Carmen porque, aunque no te lo creas, nos has invitado a unos cafés aquí en la universidad, son muy baratos. Pero voy a comentar brevemente esto porque me está matando de la risa el asunto del techo de deuda. Sabéis que los republicanos tienen que permitir que pase el asunto y si a mediados de octubre no hay un acuerdo, entonces cierran el gobierno americano e incluso dejan de pagar la deuda porque no va a haber funcionarios para poner en marcha todos los... No porque no tengan dinero, sino porque no va a haber físicamente... Exactamente. Entonces el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, que es... No os lo habréis visto, supongo, tiene cara de Maquiavelo, de un tipo realmente que se ha pasado toda la vida conspirando. No voy a decir que sea un Frank Underwood de la vida, antes de ser presidente, entiéndaseme bien, pero es ese tipo de personaje que ha estado metido en todas las pomadas durante mucho tiempo. Entonces al tipo se le ocurre proponer, sin pedir nada a cambio, que ellos hacen una prueba del techo de deuda, pero hasta diciembre. En concreto hasta una fecha de diciembre, que resulta ser la fecha en la que se tienen que votar los programas de impuestos y de gasto que está promocionando Joe Biden. ¡Qué bueno! Entonces es como decirles, a mí me lo he recordado, lo decía esta mañana, esto es como el TVO aquel de For Apache de Lucky Luke, que se veía una gran llanura y en mitad de la llanura había un accidente geográfico con un pequeño estrecho. Es como decir, mira, mejor lo tratamos allí. ¡Suspo allí lo tratamos! Y cuando pases te voy a ofrecer unos capones. Entonces me hizo mucha gracia, siento el inciso, pero que me parece súper cómico. Pero hay que ver cómo lo hilan estos yanquis, o sea, te voy a hacer una emboscada, pero... Ahora sí te diría que el que lo tiene más fácil es Biden de los otros, de los tres, pero... A mí me parece claro que lo tiene... Mejor que los demás. Ahora, si nos vamos ahora a la parte seria de estas fricciones que se están produciendo alrededor de Taiwán, es preocupante. Yo no digo que la tesis de Graham Abelson de están destinados China y los Estados Unidos a una guerra porque la trampa de Tucídides les acabará absorbiendo, sea en absoluto cierta. A mí no me lo parece para nada. Y además, existiendo la disuasión nuclear, entiendo que a nadie se le ocurriría cometer semejante error. Hay algunos que le ponen mucha fe a los misiles hipersónicos, porque un misil hipersónico en cierto modo podría anular la capacidad de segundo ataque de otro país. O sea, viene a tal velocidad, un Mach 9, que yo creo que ni se puede ver. Entonces viene a tal velocidad que me guste. Puedo atacar cualquier parte de su geografía. Además, lanzarlo el otro día, Vladimir lanzó uno desde un submarino. Lo cual eso sí que es una amenaza, porque es que te puedo poner el submarino a la costa y de repente aparece el cacharro a tu pastilla a ver cómo lo paras. Pero hay que recordar que esta tecnología, los Estados Unidos la están desarrollando también. Los chinos la tienen desde el año 2015. No me acuerdo cómo se llamaba el misil A-Q, U-17 creo que se llamaba. No lo tengo en la cabeza, pero creo que era eso. Yo no soy un experto en armamento, habrá mucha gente que esté por ahí diciéndolo. Pero efectivamente estamos en un momento de fricción, un error. ¿Os acordáis aquella competición entre dos acorazados, americano y ruso, que casi se chocan? Sí. Esas tonterías, en un momento se le calienta la boca al almirante del barco del otro y dicen venga, echamos una carrera y me cruzo en tu camino. El problema es que estas cosas pueden llevar a más. Porque el asunto de Taiwán, yo es que no quiero que los chinos tengan necesidad de invadir Taiwán para conseguir lo que quieren de Taiwán. O sea, con presionar por aquí. Yo creo que es lo que están haciendo, incrementando la presión. Todas las políticas en el mar del este y sur de China también incluyen incrementar la presión sobre Taiwán, aislándolo de posibles aliados. Y eso también lo que explica la presencia de los navíos norteamericanos e ingleses. Antes de que esto llegue a más, nos asentamos aquí, asentamos los reales y demostramos que China no puede tirarnos para atrás. Yo creo que ese es el punto en que está la cuestión. Dado que China, desde el principio de septiembre, ha puesto en marcha esa política de quien quiera pasar por aquí tiene que tener un piloto chino, tiene que darnos el curso de la derrota y tiene que someterse a nuestras normas. Pues mire, antes de que eso se pueda ni siquiera testear, ponemos los portaviones allí. Y si no hay piloto que baje tirándose del paracaídas, pues ya está claro. Más con los F-35, que son los aviones que las que China pueden... O sea, que es evidente que digamos que se está, las dos partes se están poniendo mucha presión sobre el taflero como una forma de evitar tener que poner más presión en el futuro. Esto es como, lo habréis visto en los documentales del 2, que son muy entretenidos, cuando en las manadas de distintos herbívoros compiten dos machos, primero gritan y dan saltos a 10 o 15 metros de distancia, entonces si la cosa queda clara, pues ya no hay más. Esto es una cosa parecida, ¿eh? Yo pongo mi realeza, yo digo esto, yo digo lo otro, yo digo lo otro, y entonces marcamos un poco de territorio. Sí, pero ahora bien... Me vas a dejar que siga por esta analogía que has hecho tú, esta metáfora, porque recordemos que Jane Goodall, la famosa bióloga que estudiaba los orangutanes, presenció y además lo documentó, la guerra entre orangutanes, que es la primera vez que se ha producido una guerra entre animales que duró, atención, cuatro años. ¿Y por qué era? Por el territorio. O sea, querían dominar territorio. Y aquí es en realidad lo que tenemos, esa Taiwán es una excusa, pero lo que se quiere es dominar territorio marítimo. Y China está apostando muy fuerte a tratar de librarse del cerco geográfico que la rodea, de islas diversas, y está presionando para ver por dónde sale. Por dónde sale está muy claro, es el mar del sur de la China, para mí. Y lo que contabas tú, pues resulta que en el mar del sur de la China también nos vamos nosotros ahí a pasear los anglosajones con nuestros portaviones, con todos nuestros misiles nucleares. ¿Qué te parece? Entonces estamos en esa pugna que efectivamente puede llevar a... O no, pero siempre hay riesgo. Sí, lo que pasa es que nunca escalaría, o sea, se produciría un conflicto limitado, acordémonos, de los errores que se han producido a lo largo de la relación entre China y Rusia. Por ejemplo, cuando los rusos, digo, entre China y los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos volaron la embajada, ¿de dónde fue? De China en Serbia. De China en Serbia. Por error. Por error. Quiero decir, sí. Se puede producir una situación de este tipo. Tiene un margen de error. Claro, tienes un margen de error. Te vas. No era una tecnología tan afinada. Pero quiero decir que se puede producir hasta el momento de que, bueno, pues se limita al propio conflicto. Acordémonos de lo que ocurrió también con el cazar ruso sobre Siria, que es derribado por una batería de misiles turca. Y hubo un momento que parecía que Turquía y Rusia eran los peores enemigos. Les vimos el otro día a los dos discutiendo aquello de los anticuerpos. Es verdad que con una cara de sorpresa por parte de Vladimir. Pero como si llegaban. En fin, hubieran estado tomando cañas el día anterior. Yo por eso he dejado para el final la reunión de... Porque era una reunión casi a nivel técnico de militares chinos y norteamericanos. Porque es verdad que yo creo que una de las fuentes más autorizadas de información sobre China, que es el South China Morning Star, lo explicaba como un síntoma de distensión. Lo explicaba como un síntoma de distensión. Es decir, se han vuelto a reunir, se han vuelto a sentar en la mesa y decir, por supuesto, cada uno ha dicho que esto es para mí, pero han acordado tener los canales de comunicación abiertos, lo cual es bastante tal y como está. Porque eso, además, tener los canales de comunicación abiertos es lo que te permite que un roce involuntario o estúpido se convierta en un enfrentamiento serio. Bueno, probablemente ahí debió de pasar como pasó con... ¿Os acordáis cuando...? Ahora no me acuerdo, en general, que mataron los americanos... Soleimani. 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 Sí. Nos mataron, asesinaron a Soleimani. Es verdad que luego hubo un intercambio de misiles los iraníes, pero curiosamente tiraron a una base americana, pero 100 metros más allá, y dijeron, bueno, lo dejamos aquí. Y ahora va a estar reunión de ahí y dicen, nosotros estamos de maniobras en Alquinawa, ¿cuántas veces vais a entrar en Taiwán? Bueno, pero os dais aquí la vuelta y así dejamos la cosa. Y además, es una semana de desfiles para la China, pues yo, vamos, estoy harto de que pasen por encima de mi casa los cazares del desfile de... De mi cumpleaños. De tu cumpleaños, efectivamente. De mi cumpleaños. Bueno, pues diles que pasen por tu casa y no pasen por la... También pasan por aquí. También una cosa que me gusta es que yo estoy en el despacho, un día, tranquilo, y de repente empiezan a pasar unos aviones y digo, se aproxima mi cumpleaños, qué bonito. Pues yo creo que esto es lo mismo, pero... Pues en versión china, desfile fundacional y pasa la saca. Lo que pasa es que yo creo que la última ya, con dos aviones de transporte, ya es pasarse un poco. Ya, en fin. ¿Qué otro avión tenemos que tenga gasolina? Ya es enseñar demasiado, pero bueno, dicho lo cual, Bueno, lamentablemente es que luego, cuando me toca a mí hacer la ponencia que traigo preparada, veremos que se repite toda esta historia, en cierto modo podemos utilizar exactamente los mismos argumentos. Pero no quiero adelantar el acontecimiento. Esto los españoles lo entenderán, quizás nuestros seguidores de Autodad Atlántico lo entenderán menos, pero lo entenderán enseguida. Esto lo que llamamos en España, marcar paquete. Entonces lo que están es marcando paquete. Estamos en horario infantil. No, no. Todavía no, no. No, es verdad, todavía no. Pues vean ustedes los documentales de la 2. Los documentales de la 2. Básicamente lo que decía Jorge. Bueno, vamos a poner aquí las cosas claras. Vamos a enseñar los argumentos. Y ya, espero que no... Vais más allá de la cosa. Taiwán caerá como caerá una fruta madura cuando caiga. ¿Y cuándo será eso? Pues cuando efectivamente no produzca ningún tipo de jaleo, ni de colisión entre las potencias. Ni de colisión entre las potencias. Caerá como cayó Hong Kong. O sea, no va a tener... Tenemos allá los gorilas dando golpes en el pecho. Claro. Están dando golpes en el pecho. Aunque aquí y allá, pero es impensable que se vaya a producir un accidente de ningún tipo entre China y Estados Unidos. Ni siquiera una confrontación bélica porque ahora mismo todos, pero ellos sobre todo, pero todo el mundo saldría perdiendo mucho más de lo que se ganaría de esa confrontación. O sea, que yo por esa parte, digamos que estaría relativamente tranquilo. Eso sí, a la espera de lo que dice Óscar, de que ningún piloto chino ni americano cometa una estupidez. Porque estas cosas pasan. Pero para eso están los canales de comunicación abiertos. ¿Lo ha hecho este? Que esté tonto. Ya, ya, lo siento. Es que esté tonto. Quiero comentar que dice Aritz que hoy es el cumpleaños de Vladimir. ¿Ah, sí? Una felicidad. ¿Cuántos cumple? ¿Cuántos cumple en el cargo? ¿Cuántos cumple? En el cargo. Desde el 99. Eso está más fácil de ver. Pero está hecho un chaval. ¿Hace tiempo que no le hemos montado a caballo? Se quedará como Lenin en... ¿Movificado? ¿Movificado en el mausoleo? Os recuerdo que estuvimos allí y no nos dignamos a pasar a ver... A Vladimir Ilich. No lo recuerdo yo. ¿No lo recuerdo? Yo creo que no. No, no, no. Yo lo he visto quizás en otra ocasión. No pasa. No pasa. No pasa. Dice Erich que tiene 69. Pocos me parecen para Vladimir. Yo creo que se le ve muy joven. Se le ve muy joven. A ver, pero... No sé si... En Rusia... ¿A qué edad es la jubilación obligatoria? Lo que pasa es que con el frío te mantienes mejor. Acordamos de ciertos fríos que pasábamos en Poscurio. Sí, sí. No quiero recordar. Bueno, vamos a pasar de tema porque Jorge nos ha preparado también otra aventura ahora más cálida. Nos vamos al desierto. Nos vamos al desierto. Así que, ataca cuando quieras. Vamos al desierto del Sahara, concretamente a Malí, aunque vamos a hablar de todo el Sahel. ¿Cuál es la situación? En agosto del 2020 hubo un golpe de estado en Malí, en el cual el presidente Ibrahim Keita fue eliminado del poder, no asesinado afortunadamente por el vicepresidente Asimigoita, que instaló una especie de gobierno títere, y como no le gustó mucho el gobierno títere, en mayo del 2021 di otro golpe y ya se convirtió en presidente. Se autogolpeó. Se autogolpeó. Y se convirtió en presidente. Esto es una cosa que suele pasar muchas veces. Hay que tener, lo que sí hay que mencionar para entenderlo posterior, es que buena parte de la población estaba de acuerdo con el golpe, estaban en contra de Keita. Había habido muchas demostraciones incluso de los sindicatos contra Keita y a favor de un cambio radical en la política del país. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿en qué afecta esto? A cuestiones más generales, concretamente a lo que pasa en el Sahel. En Malí hay dos grupos terroristas yihadistas. Uno, como decía Ángel, más o menos en la línea de Al Qaeda. Y otro, pues el Estado Islámico, en este caso del Sahel, que están enfrentados entre ellos afortunadamente. Pero bueno, entonces durante muchos años, durante la presidencia de Keita, los soldados de Malí, que no son muchos ni muy bien armados, han combatido a los yihadistas con el apoyo de las fuerzas francesas. Últimamente, dentro de la operación Barkhane, como sabemos perfectamente, desde que llega Goitia al gobierno, afirma que va a mantener los acuerdos con los franceses, pero empieza a desmarcarse. Empieza a desmarcarse y llegó un acuerdo a principios, a finales del 2020 con Rusia para que le suministrase material bélico. Ese material ha llegado el 1 de octubre. No es mucho porque, claro, Malí no tiene dinero para comprar muchas cosas, pero además del material va a llegar un contrato con la milicia rusa Wagner, que como sabéis es un grupo de mercenarios, que se supone que no tiene nada que ver con el gobierno ruso, como ha dicho el ministro de Exteriores, que de eso sabe bastante, lo habrá dicho. No, estos no tienen nada que ver con nosotros. ¿Vale? Laimir podría decir esto, estos no tienen nada que ver porque este amigo mío que es el dueño de la empresa no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver conmigo. Los franceses de Malí estaban en contra de la influencia francesa por razones de la colonia. Claro, en este momento eso puede implicar que los rusos sustituyan a los franceses en la lucha contra los yihadistas en esa parte de Malí. Para eso tenemos que añadir más cosas. Hace como tres o cuatro semanas el presidente de Chad decidió pedir a los franceses que se fueran porque quería llegar a acuerdos con los grupos yihadistas. Chad no quiere a los franceses. Malí no quiere a los franceses. Y aquí recuerdo, esto hay que decirlo siempre, si no están los franceses no está Europa, porque no hay ningún europeo más. Ningún europeo, ni italianos, ni alemanes, ni españoles, ha tenido la que me parecería adecuada idea de aparecer en esa zona. Españoles sí que hay unos poquitos. Poquitos. Sí, poquitos alemanes, pero son destacamentos relativamente pequeños. Sí, son relativamente pequeños. ¿Eso qué significa? Primero, que eso da argumentos a Macron para terminar con la relación Barcán y retirar a los soldados, porque ahora solamente podrá actuar, no sabemos qué podrá hacer en Malí, pero solamente podrá actuar en Mauritania y en Níger. Nigeria tiene su propio ejército y Burkina Faso también y están mucho menos relacionados con Francia. Entonces aquí la cuestión fundamental es, son dos. Primero, puede sustituir Rusia a Francia en la lucha contra el yihadismo en el Sahel, con las implicaciones estratégicas que tiene eso, lo vamos a comentar. Y la segunda, si los franceses se van de allí y cada país tiene una política distinta, eso quizá pueda favorecer a los grupos yihadistas que están repartidos por todos los países. ¿Qué es lo que os parece? Me parece que se está produciendo una situación realmente emocionante, porque Rusia había desembarcado ya en su influencia a través de este grupo de mercenarios en Libia. Tiene una influencia más que clara con Argelia y Argelia tiene un rebote con los franceses de tres paredes de narices y encima también con sus vecinos marroquíes. Y si ahora Mali se une al club, Mali tiene frontera. Está el bueno de Vladimir, que no lo hace directamente, pero yo creo que se puede fácilmente argumentar que claramente eso es una proyección del interés político ruso, tendría un pie y dos pies puestos en la región. Hay que poner esto también en relación con la reunión que tuvo el otro día Macron con Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Sí. Que fue allí no solamente a pedirle perdón por lo de los submarinos. Oye, mira, Macron, no lo hicimos a posta. ¿En qué estaríamos poniendo la cabeza? ¿Qué despiste teníamos? Sino que además fue a asegurarle que les apoyarán precisamente en el exagero. O sea, no es... Nosotros nos apoyaremos, o sea, el problema es si la gente te echa. Ahora mismo, realmente, la misión Barcanet tiene muchas dificultades. Porque Argelia, debido a las declaraciones de Macron acerca de aquellos argelinos que lucharon durante la Guerra de la Independencia de Argelia a favor de Francia, los llamados jarkis, los miembros del movimiento, la jarka, que recuerda, ha puesto en pie de guerra diplomática Argelia con Francia. Y uno de los efectos de ese pie de guerra es que ha prohibido los vuelos que las tropas francesas del Sáhers realizaban, que esos vuelos pasen por encima de Argelia. Con lo cual ahora tienen que dar la vuelta al mundo. Porque Argelia, quiero recordar bien, son dos millones de kilómetros cuadrados. Sí, sí, sí. O sea, es un pedazo de terreno vacío. Eso sí, está... Medio Sáhara. Medio Sáhara. Es un pedazo de terreno inmenso. Sí. Entonces, fijaos todo el problemón que se está causando ahí y la pérdida de capacidad para mantener ahí los intereses de Europa. Sí. Además, bueno, es todo. Porque el ministro de Asuntos Exteriores francés vino a decir algo así como que los de Mali se estaban sacudiendo la sangre de los soldados franceses de sus botas. Con lo cual, enseguida... Está relacionado con esto. Claro, claro. Está muy sensible los franceses. Lo estábamos comentando esta mañana, Jorge, yo con el café. Yo aquí... Vamos a ver. Hay tantas, tantas, tantas variables que es difícil dar, digamos, con una clave en concreto de cómo... De lo que puede estar pasando y, sobre todo, de lo que puede pasar. Pero yo, si tuviera que escoger alguna como la realmente importante, es la falta total de apoyo por parte de la Unión Europea a Francia. Francia se ha embarcado sola en esta misión de tratar de evitar que se cree un Estado Islámico en el Sahel y la verdad es que los europeos les hemos dejado solos. O sea, no ha habido un apoyo decidido por parte de ninguno de los cuatro grandes, ni de Alemania, ni de Italia, ni de España, digamos, para crear una fuerza multieuropea, multinacional, que realmente tuviera capacidad operativa para mantener estabilizada la zona. Bien es verdad que es una zona imposible de estabilizar, porque es o desierto o pequeños núcleos urbanos en los cuales las guerrillas pues campan a sus anchas con espacios de terreno enormes que conocen perfectamente y me recuerda un poquito a Afganistán. Es la estrategia de ir, golpear, salir, volver, entrar y hay un ejército convencional occidental, salvo que haga un despliegue enorme que no va a hacerlo, tiene muy poco que hacer. Entonces, la situación realmente es muy difícil. Ahora llega Rusia, yo no sé, estoy completamente de acuerdo con vosotros que Wagner es un brazo del Kremlin, nada más un brazo barato, porque no es un ejército regular, funcionarios, o sea, es una empresa que os contrata donde quieren, cuando quieren y si luego hay algún problema habéis contratado una empresa privada. Nosotros no queremos saber nada. Para Rusia es una situación muy cómoda, pero yo creo que es una operación de aventurismo, porque Francia no ha podido y luego Rusia, con mil mercenarios y con el poco material que les pueda vender, dudo mucho que el ejército ruso además o los mercenarios rusos estén en condiciones de combatir en un desierto como el Sahara contra las guerrillas. Sí, pero no creo que sea el objetivo. Yo creo que el objetivo será establecer un pie ahí y contener a los yihadistas y poco más. Pero eso ya lo ha hecho Francia. Hacerles guerra sucia. Sí, pero eso ya lo ha hecho Francia sin resultado alguno porque los espacios son tan inmensos y son zonas desérticas que ¿a quién vas a hacer guerra sucia? Puedes hacer guerra sucia en maldad, que tienes 200, 300 mil personas y puedes dedicarte al combate barrio a barrio. Pero ahí me recuerda a lo mejor un poco, puede pasar una confluencia de intereses entre Rusia y Francia, que no sería la primera vez como pasó en Siria. Ya estaba el Charles de Gaulle. Sí. Después de los ataques bombardeando posiciones del Estado Islámico, mientras los rusos estaban haciendo lo propio por otro lado, con una vaga coordinación que alguna vez se les desigua la cosa, pero poco más. Entonces ahí yo, francamente, yo viendo lo que está pasando en Afganistán, extrapolaría la situación e intentaría negociar algo con Al-Qaeda. Ya sé que puede sonar muy raro. Sí, pero es que Al-Qaeda resulta que por las informaciones que se están vertiendo cada vez más, parece que la lucha terrorista como tal la está abandonando sin abandonar los principios fundamentalistas y lo que intenta, digamos, es tener tracción en el terreno a base de mejorar las condiciones de vida de la población. O sea, vale que siguen siendo lo que siguen siendo y que no respetan derechos humanos y todo lo que quieras, pero si me dan a elegir entre alguien que no respeta derechos humanos y unos terroristas asesinos, pues si tenemos que partir la manzana por algún sitio, partámoslas por ahí. Porque lo que sí que está claro es que ni España está en condiciones, ni Italia está en condiciones, ni Alemania está en condiciones de mandar un contingente militar suficiente y por suficiente, digo, decenas de miles de soldados a pacificar la región, porque es un espacio inmenso, pero inmenso y además muy difícil de controlar. No me esperaba yo escuchar esta argumentación esta tarde, o sea, casi se me ha atragantado la comida. Pues hombre, es que... No, vamos a ver... La estrategia divide y vencerás, o sea, si es que... Y luego es que en realidad, como consecuencia de la desertificación en el Sahel, los kilómetros cuadrados de terreno aprovechable en buena parte de esos países se están reduciendo, y entonces esto está generando un problema debido a la alta presión demográfica que se concentra en determinadas zonas. Entonces esas zonas son las que yo entiendo que se puede trabajar en las zonas absolutamente desérticas... Que es donde están ellos. Que es donde están estos grupos islámicos, salvo quizá en Nigeria, que en Nigeria tiene más capacidad de actuación, desgraciadamente, y atacan mucho más. Pero en todas las demás, quizá no tenga mucho sentido intentar atacarlos en esas zonas, sino sencillamente preservar las zonas donde la gente puede vivir, donde puede ganarse la vida con la agricultura, la poca ganaría que haya, y quizá no mucho más. Y quizá no mucho más. También hay que tener en cuenta, cuando hablamos de los grupos terroristas islámicos, a veces magnificamos su impacto. Su impacto puede ser muy grande en términos de atentados, como el de Kabul. Pero en términos de acción política y militar, a ver, como un grupo de esos se va a cruzar todo el Sahara para atacar, por ejemplo, a Argelia. A ver, ¿y cuándo? Y cuándo. No, no, no. Es que no. Es que sería muy difícil que pudieran derrotar al ejército angelino. Sería imposible, sería imposible, y una cosa es que hagan atentados. No, lo que pasa es que en estas naciones fallidas, en estas naciones fallidas, pueden acabar haciéndose con el poder. Podría ser. Este es el caso, tú controlas Bamako y se acabó. Vamos a ver qué pasa. Timbuktu ya, en cierto modo, está fuera del control. Sí. Y cuando tomas Bamako y tienes una extensión de terreno, que en realidad es verdad, que solamente lo que está alrededor del Níger puede ser lo habitado. Claro, pero es verdad que pueden tomar el control, pero luego, ¿qué hacen con ese control? Es decir, lo pueden retener, que es lo que estamos viendo con los talibanes en Afganistán. Es decir, son capaces de gestionar el país. Pues las veces que vamos recibiendo es que no son capaces de gestionar el país. Entonces, pueden tomar el control puntualmente de ciudades o de algún núcleo, pero no tienen capacidad para establecer un gobierno efectivo que solucione problemas, quiero decir. No para... Jorge ha puesto cada... No, no. Lo que aquí es que estamos volviendo a una situación, a la situación, digamos, que había previa a la llegada de los europeos y la colonización europea en el siglo XIX. Y es que la población se concentraba en las áreas cultivables. Entonces, el desierto quedaba en manos de los tuaregs o de los camellos o de nadie. O de nadie. O de nadie. Así de claro. Los camellos. Sí, sí, sí. Y en el norte, cerca del Mediterráneo, estaba la población y por medio. Claro, llegamos los europeos y una de las cosas que hacemos es dibujar con lápiz y papel fronteras. Y entonces resulta que Malí tiene que defender una frontera allá donde Cristo perdió los clavos, que no hay más que dunas y camellos. Pues, ¿a qué se le ha perdido a Malí ahí? Se le ha perdido a Malí ahí. Históricamente nunca. Bueno, si encuentra usted algo ahí debajo... Exactamente. Se lo arriendo por cien años. Vale. Con lo que sea. Entonces, quizá tengamos que plantearnos eso siendo más realistas. No se trata de defender, dominar las fronteras hasta donde llegó el Cartabón. Sino las zonas en las que están manteniendo la población. Y ya está. Y ya está. Y el desierto sea el desierto. Bueno, pues ahora me toca a mí hablar. Sí. Ahora tengo que presentar yo mi historia. A ver. Un barco mediterráneo. La isla de Kios. Y inmediatamente los griegos decidieron mandar también un barco a ver qué hacía el otro barco. Pero además los griegos decidieron también mandar un barco de exploración geológica. A lo cual los turcos les pareció muy mal. Entonces mandaron otro barco militar. Entonces están en esta estrategia que llevan desde hace... O mejor dicho, esta dinámica que llevan desde hace dos años. O sea, llevan dos años con esta tendencia pero no con este problema. Con este problema llevan toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. O sea, podemos remontarnos atrás en el tiempo y nos encontraríamos con el mismo problema. ¿Cuál es el problema? Pues el problema tiene varios frentes en realidad. Uno de los frentes que es muy claro es que de las cinco mil islas que hay en el Egeo, pues casi todas son de Grecia. Y esas islas llegan hasta el borde de la ribera de Turquía. Es decir, son islas que se pueden ver a ojímetro. Se pueden ver. Entonces, eso produce un problema de quién son las aguas territoriales. Si son mías, si son tuyas, hasta qué punto son mías, son tuyas. Porque como saben también nuestros oyentes, un territorio tiene derecho a doce millas marítimas de soberanía alrededor de su país y luego doscientas millas náuticas para la explotación de lo que haya por debajo. Esas aguas son de tráfico internacional. Puede pasar cualquiera libremente. En las doce millas no. Por ahí ya te saldría algún barco a decir que hace usted por aquí. Pase eso por otro lado. Pero en el caso de Turquía, claro, esto se queda limitado porque a lo largo de toda su ribera hay una miríada de islas, pues en fin, que están algunas, la de Castellorizo está a tres kilómetros, pues la de Quiroz me parece que está a nueve. Y claro, ¿hasta dónde llegarían todos los derechos marítimos de Grecia? Pues hasta... Hasta la playa. Hasta la playa y más allá. Hasta la playa y más allá. Las hamacas y todo son mías. Entonces este es un primer problema. La excursión a Samore de Turquía ya era una excursión de un día. O sea, es que pero de un día, que cogías el ferry, te llegaban por la mañana, comías y por la tarde tranquilamente volvías a cenar a la costa turca. O sea, es que están, pero más cerca que el estrecho de las dos riberas del estrecho Y claro, esto es una primera parte del problema. ¿Dónde se pone la raya para determinar de quién es cada cosa? Se reunieron hace... Bueno, hace un día, porque hoy es siete. Esto fue ayer. Se reunieron turcos y griegos en esa comisión que tienen para evaluar la situación de forma recurrente y no llegaron a ninguna... Algo como lo que tú decías. Nos hemos reunido, nos echamos los trasos a la cabeza, pero los turcos le advirtieron a los griegos que les vendría mucho mejor estar con ellos y que Turquía, en cierto modo, les protegiera y les amparara que no estando con la Unión Europea. El segundo frente es el frente del gas. Eso es interesante. Sí, sí, es interesante. El segundo frente es el del gas. Sabemos que al sur de la isla de Chipre se han descubierto grandes bolsas de gas. La primera que se descubrió fue la de Egipto, que la empezaron a manejar y ya están en el plan de realizar un gasoducto para ver si nos venden todo ese gas a Europa. Luego están las que descubrieron los israelíes. Exacto. El campo de... ¿Cuál era el de Lidia Tang? El otro era el de Afrodita y hay un tercero que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero el problema de esas bolsas que están ahí es que el Instituto Geológico de los Estados Unidos determinó que hay una cantidad de gas pavorosa. Y todos recordamos que Chipre está partida en dos porque en el año 74 los turcos decidieron invadir la isla y se quedaron en la parte este. Y entonces, claro, esa parte este tiene unos derechos marítimos que van hacia el sur, que es donde está la bolsa. Pero en realidad a los turcos lo que les gustaría es dominar todo lo que hay al sur de Chipre. Entonces, echando sus cálculos de hasta dónde llegan sus 200 millas náuticas... Pues efectivamente, también hasta la playa de Chipre y más allá. Eso también es suyo. Y el campo del gas también. Sobre todo el campo del gas. Ahí tenemos otro problema porque, claro, en Chipre están los griegos ahí también discutiendo y tal. Entre medias de esas peticiones, a los turcos se les ocurrió que podían llegar a un acuerdo con Libia para extender su zona económica especial. Entonces, pusieron ahí... Luego pondré el mapa porque es muy divertido. Es un mapa que sale en diagonal entre Creta y Chipre y va desde Turquía en fila hasta Libia. Y entonces, todo eso, oiga, la mitad para los libios y la mitad para mí. Pero claro, Creta y dice, bueno, Creta, oiga, al sur de Creta algo le tocará. Entonces, no, no. Y claro, estas son las peleas que se causan. ¿Y cuál es el otro frente? El otro frente es puramente militar. El hecho de que los franceses tienen un acuerdo con los griegos que han firmado en septiembre, a finales de septiembre, pero recordemos que cuando en 2020 se produjo el primer conflicto de este tipo, porque los turcos mandaron un barco de prospecciones geológicas al sur de la isla de Castelorizo, que como he dicho está a tres kilómetros de la costa turca y es griega, pues los que mandaron barcos no fueron los griegos, fueron los franceses. Los franceses mandaron unas corbetas para decir, esto es la Unión Europea. ¿Qué hace usted en la Unión Europea? Váyase... Servicio de fronteras. Servicio de fronteras. Yo entiendo al turco. El turco sale, mira y dice... ¿Hasta qué parte de la playa es mía? No, 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 ni el agua. Entiendo que se enfade. Por otra parte también entiendo a los griegos. Oiga, que os caeis una es mía. Entonces, el problema está que este acuerdo que han hecho los griegos con los franceses les da derecho a comprar unas corbetas, me parece que son tres. Pero, ¡oh casualidad! Los turcos han llegado a un acuerdo para que los alemanes les vendan seis submarinos. Con lo cual tenemos... Los que les sobran a los franceses. 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 Entonces, tenemos lo de siempre. ¿Eh? La política de defensa europea. Sí. Efectivamente. O sea, yo le vendo a mi aliado y al enemigo. Sí, 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 sí. Pero no lo hace el mismo. Lo hacen varios. Entonces, estamos en este interesante follón que, como veis, es muy parecido a lo que hablábamos antes de Taiwán. Lo mismo. Estamos de las mismas para llevar así toda la vida. Toda la vida. Los griegos y los turcos, pero toda la vida. De verdad, lo que pasa es que hay que entender a las dos partes. Vamos a ver. Es verdad que las islas griegas es que están al lado de la costa turca. Con lo cual, los turcos en la vida, las dos semillas náuticas, lo tienen muy complicado. Pero para los griegos es un drama. Pero es un drama griego. Porque tienen que mantener las infraestructuras sociales y de transporte y de comunicación abiertas de más de 3.000 islas, que es el EGEO. La mayoría de ellas habitadas. Entonces, los problemas de infraestructura logística. Yo recuerdo en Creta, en el Acrion, las chicas, cuando iban a dar a luz, de preferencia, cogían un avión cuando estaban ya más o menos esperando y se iban a Atenas. ¿Por qué? Porque mantener servicios sociales en ese territorio insular es carísimo. ¿Están cabreados los griegos? Sí, pero no están cabreados solo con los turcos. Están cabreados con la Unión Europea. Porque les recordemos que hace 10 años la Unión Europea les dejó a los pies de los caballos con la crisis de la deuda. Entonces, digamos que es bastante normal la oferta envenenada que han hecho los turcos a los griegos de ¿para qué os vais a juntar con esos que os han hecho la vida imposible estos últimos 10 años? Y nosotros, en realidad, que hemos estado aquí toda la vida y que somos vecinos, nosotros os podemos... Con la de guerras que hemos mantenido. Somos hermanos, nosotros somos hermanos pequeños. Desde la época de Troya. Pero con los hermanos te pego un capón, pero yo te sigo queriendo. Y luego lo de los submarinos alemanes y lo de las fragatas francesas me recuerda la batalla de la mili. Atención. Haciendo la mili en el 91 empezó la guerra de Yugoslavia. Yo estaba en una unidad de artillería. Unas piezas carísimas. Las nuestras eran de la guerra de Vietnam. Vamos, aquí era más viejo que el TVO. Entonces, vi una imagen en un periódico y digo, esta se parece a la mía, pero es mucho mejor. Y ya me dice el sargento que sabía y dice, mira Fer, ¿de qué son alemanas? Son las meses no sé qué. Y digo, ah, croatas. Los coatas tenían el material alemán. Y los serbios tenían el francés. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Y luego la tropa de intervención era multinacional de no mataros. Pero espera, yo te voy vendiendo por aquí, te voy vendiendo por allí. No usarlo. O sea, yo no lo vendo, pero lo uso. Sed buenos, sed buenos. Si compras armas es para usarlas, no es para tenerlas metidas en el arsenal. Esto me ha recordado solamente una anécdota de mi cuñado que estaba en militar y que, estando desplegado precisamente como parte de esas fuerzas de interposición, llegó a un puente, no sé si es el puente de Mostar, no sería capaz de hacerlo. Muy bonito. Y tenían que sustituir o relevar a las fuerzas de la legión extranjera francesa. Entonces llega allí, mi cuñado saluda, empieza a hablar en francés. Y entonces el teniente que estaba allí en la legión extranjera le dice, tranquilo, mi teniente, si yo soy de Cádiz. Y el otro dice, pero ¿cómo que usted es de Cádiz? Y dice, yo quería follón y el ejército español no me lo proporcionaba. Entonces, me he venido con la legión extranjera. Para que me entretengan por el mundo. Y aquí estoy yo. Qué bueno, las cosas. Jorge, ¿algo quieres contar? Sí, en este conflicto, si lo contextualizamos, es consecuencia de la enorme interrelación geográfica e histórica que en torno al Egeo se ha producido siempre. Eso ha sido el espacio griego, incluso, lógicamente, después del Imperio Bizantino, hasta que llegaron los turcos. Mientras tanto, existía una gran homogeneidad cultural, étnica, etcétera, etcétera. Cuando llegan los turcos, eso se rompe. Pero, como los turcos hacen al revés, conquistan Grecia. Parte de los Balcanes sigue formando parte de un único espacio. En este caso, dominado desde Constantinople, turco, y no desde Atenas, en Grecia, o desde Alejandría, en Egipto. ¿Qué pasa a finales del XIX? Que ahí sí que se produce la separación. Los turcos pierden todo aquello. Porque pierden la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente. Y los griegos recuperan lo que eran islas. Y la verdad es que estaban pobladas, fundamentalmente, por griegos. Pero, claro, eso produce una situación de muchos desequilibrios puntuales y muchas interrelaciones que, desgraciadamente, los dos países no han conseguido llegar a acuerdos de aprovechar las sinergias en vez de estar enfrentándose continuamente. Es decir, parece que a nadie se le haya ocurrido que, a lo mejor, la mejor solución para los de la isla de esa pequeñita griega es ir al hospital a la Playa Turca. Claro, claro. Es lo que deberíamos estar hablando. Pero en eso tendrían que llegar a un acuerdo al que no llegan. Porque los turcos, por ejemplo, son defensores de la equidistancia. Pues, en el Egeo, ponemos una raya en la mitad, esta parte mía y la otra es tuya. Y los griegos dicen, mira, es que no me va a convencer. O sea, todas mis islas se quedan en tu... Pues, paga lo que decías tú, el ambulatorio. Que 5.000 islas en un espacio por el Egeo son casi 200.000 kilómetros cuadrados. O sea, imagínese mandar todo el día ferries de un sitio por otro. Claro, es que es carísimo. Entonces, yo creo que ahí, lo he dicho muchísimas veces, yo creo que Alemania se equivocó apretando las tuercas a Grecia de la manera que lo hizo en la primera década de la década pasada. Es decir, es que no es un país normal. O sea, no es un país como España o como Italia que tienes un territorio definido y que puedes establecer unas comunicaciones. Que es un país endialadamente complicado porque esa es la parte de las islas. Que es difícil de mantener. Pero es que el interior de Grecia es una montaña entera. Es parte de los Balcanes. Como vean los griegos que es parte de los Balcanes, la vamos a tener. Pero bueno... Lo ha dicho él, lo ha dicho él. Pero son todo montañas y es que realmente el coste de infraestructuras allí es altísimo. Entonces, si la Unión Europea quiere tener su huella en un país que es europeo y que ha estado dentro de la Unión, tiene que hacer una inversión extra. Exactamente igual que lo hacen los territorios de ultramar. Pues debería de empezar a considerar Grecia como un territorio de ultramar. Hay que reconocer que los griegos se juntaron de forma muy curiosa en ese momento dando información falsa, contabilidades. Además, repetidamente. Oiga, que estos datos están mal. Espere que le mando otros. Estos también están mal. ¿Pero quién no lo ha hecho? Ahora que van a sacarlo de pando. No, no, la vamos a ver. Los griegos hay que reconocer. Pero que ya fue oficialmente... A todos nos hizo mucha gracia cuando se hizo el estudio con parte de los propios griegos del impuesto a las piscinas. Ah, sí. Y resulta que sí, sí. Había un impuesto especial a las piscinas. Usted tiene piscina, tiene que pagar un impuesto especial. Resulta que solamente había registradas tres piscinas en toda Grecia. Es una cosa como... Vamos a ver. Solo tres casas. Además, no es por nada. Sería para visitar a esos señores y decir, ¿a qué te pasa? No, pero a mí no... Rastapopulos, ¿qué te ocurre? Después de tener vacaciones en Grecia y de intentar pagar el IVA alguna vez y conseguirlo, no me extrañan absolutamente. Es que me costaba pagar el IVA. Es una cosa que tienen allí. Pero al margen de eso, desde un punto de vista tejido. Luego, el último apunte por el justo coincide que ha terminado esta mañana en Eslobelia la reunión de los jefes de Estado de la Unión Europea con los de los Balcanes Occidentales para tratar la adhesión. O en su lugar... Se han ofrecido dinero. Sí. Por esta Albania muy quejosa, diciendo que qué leches. Sí, claro, pero... Aquí mucho promesa. Estamos con lo de siempre. Que somos muy rácanos con el dinero. Eso sí, para mandar barcos a Taiwán somos muy espléndidos. Pero luego, cuando tenemos que arreglar los problemas de verdad de vecindad que no pueden acertar, somos muy rácanos. Entonces, para variar, los holandeses, los alemanes dicen que no, que esto va a ser muy caro, que esto es un disparate. Macron, que está rabioso, perdido. A ver si se le pasa el berrincha. El chaval también ha dicho que esto no puede ser, que no se pueden meter más en la Unión, que tienen que portarse bien, que no sé qué, no sé cuánto. Vale. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Os acordáis que dijimos a Lukashenko, no te vayas con estos amigos que te van a acabar comiendo? ¿Quién se va a comer los Balcanes occidentales? Pues tenemos dos candidatos que, como nos descuidamos, nos van a comer, que son o Rusia, parte de Serbia o Bulgaria. Bulgaria, que está dentro de la Unión Europea, pero podría caer dentro de su zona de influencia. Y Turquía, por lo que tiene todavía en... Porque quedan muchísimas comunidades musulmanas en los Balcanes, no solo en Bosnia. Sí, en Grecia también, en la parte noroeste de Grecia. Y entonces, claro, como nos andemos poniéndonos estupendo de que si cumplen el criterio de convergencia ratio deuda o si resulta que es que el Parlamento ha votado a que no sé qué, cuando nos llegamos a dar cuenta, nos han quitado hasta... Sobre todo teniendo en cuenta que el número de habitantes es bastante reducido. Es reducido. O sea, es un territorio endemoniado. Hace tiempo que no tenemos estos... El otro día no he comentado, discutía, comentaba con uno de los espectadores el asunto de si Helmut Kohl era europeísta o no. Que no tiene vuelta de hoja. Pero hace falta que volvamos a este tipo de políticos que se arriesgan a hacer cosas que aparentemente no son razonables. Son acumulares de todo. No, no. Incluso estirarse a la piscina. Es decir, vamos a ver dos marcos del Este Valen por un marco del Oeste. Eso fue una jugada muy arriesgada. Es verdad que no se han incorporado en términos económicos al mismo nivel y tal y cual. Pero fue, os vamos a regalar la mitad de la riqueza. O sea, y espabilad muchachos. Pero porque, en fin, a veces la historia te pone ante circunstancias que o tiras por lo grande o sabes que vas a estar penando en lo pequeño eternamente. Eternamente. Y luego es verdad que hay... Quizás el caso de Albania y de Bosnia es un caso más especial. Pero hay países que deberían de estar ya prácticamente y Serbia quizás es un caso. Además, Serbia es muy... Está muy en la esfera del Kremlin. Y Serbia es una clave porque es el país más grande. El país más grande. El que tiene más una centralidad económica y política entre los Balcanes. Pues que evidentemente tenemos diferencias significativas en algunas cosas, sí. Pero con quién no, con quién no. Hay una oportunidad de que los Balcanes, no voy a decir que se integraran, pero que empezaran una dinámica diferente de la que han vivido durante demasiado tiempo. Sí. Una dinámica muy... Muy de confianza. Muy de confianza, desgraciadamente. Bueno, pues vámonos a hablar... Hoy no vamos a hablar de esa atrapa. Está la gente esperando. Hoy no vamos a hablar de esa atrapa. Hoy no tenemos... Hoy vamos a ser buenos. Listo. Hoy vamos a hablar... Hoy no hay sorbona. No, no hay sorbona. Hoy vamos a hablar de Mirlos Blancos de la Geopolítica. Y en concreto de uno de ellos. Sí. Y esto lo va a explicar Jorge. Los Mirlos Blancos, como sabéis, son ese tipo de personajes que arreglan sus situaciones, mejoran las cosas para todos los demás, pero para ellos no les llega. Normalmente. Normalmente. Y en esta categoría hay muchísimas más personas de lo que parece en realidad. Sí, sí, sí. A veces el progreso de la humanidad es debido a este tipo de personas que hacen cosas que resultan muy convenientes en ese momento a todos los niveles, pero que personalmente ellos no les luce para nada. Pobrecitos. Para algunos pobrecitos. Bueno, hay que compensar con los sátrapas. Claro. Si todos fueran sátrapas, todavía estaríamos en la cabrón. Bueno, pues nuestro Mirlos Blancos de hoy es el que dio nombre al Estrecho de Berín, que separa América de Asia, como sabéis, y como él pensaba que lo había descubierto, aunque como lo veremos, no lo hicieron mucho caso. Es Vitus Berín, un marino danés que desde jovencito trabajó en la Armada Rusa, porque Armada Danesa había poca, o sea, llevaba 20 años sirviendo en la Armada Rusa, cuando en 1725 el zar Pedro el Grande, que estaba a punto de morir, concibió una expedición para intentar averiguar si el extremo este de Asia, por donde Rusia se estaba extendiendo con enormes penalidades, enormes penalidades, enlazaba con América, que se conocía, o no enlazaba, o qué demonios había un paso por ahí, por el polo norte, ¿no? Que también para Rusia era una cuestión estratégica, porque con las dificultades que tenía para mover la flota desde San Petersburgo, el zar dijo, si por el norte puedo ir, a lo mejor ganamos algo, ¿no? Estaba desesperado el hombre. Bueno, envió una expedición al mando de Berín, que tardó tres años desde San Petersburgo hasta Kamchatka, por tierra, porteando todo lo necesario para construir un barco, todos los víveres. Madre mía. Tenía que haber escrito un libro a patita por Siberia. Imagínate. Una cosa horrorosa. Menos mal, de vez en cuando podían coger los ríos, los navegaban hasta otro afluente, remontaban el afluente, descargaban todo, lo cargaban ellos encima, con las mulas iban a otro afluente. Claro, porque no había posibilidad de ir con los animales, porque no había camino. No había caso. Había que ir remontando y bajando los ríos. Era horrible. Bueno, pues este hombre llega en el 28 a Kamchatka, bueno, llega primero al Mar de Ojos, donde le habían construido un barco, pero un barco tan malo que no se atrevió a darle la vuelta a Kamchatka para ir a donde tenía que empezar la expedición. Imagínate, ¿en eso? Todos en eso. Pero ¿qué habéis hecho? Y entonces, en lugar de eso, fue directamente a Kamchatka, a la costa del oeste, en vez de dar toda la vuelta, porque aquello era más corto y había menos olas. Y cuando llegaban allí, desembarcó, porteó todo hasta la otra costa. Y cuando llegaban allí, ya imagináos el ánimo que tenían, construyeron un barco. Y en ese barco es el que comenzó la expedición de Berín en dirección norte. Y la pregunta era si había una continuidad territorial entre el extremo oeste de Siberia, que se consideraba de soberanía rusa, y América, o había un estrecho, había un paso. Entonces, la expedición de Berín, la expedición de Berín eran 45 personas en un barco. Tampoco penséis que la costaba para más. Entonces, lo que hicieron fue, desde Kamchatka, irse hacia el este, sobrepasar lo que era la península de los Chupkes, que era un pueblo nómada, que todavía no había sido conquistado por los rusos. Luego ya les tocó, evidentemente. Y ir recalando en distintas islas en dirección norte. Entonces, no encontraron en ningún sitio una continuidad. Parece que había un espacio, un paso. Cuando llegaron cerca del paralelo 68-70, y ya era agosto, que para ahí es un mes muy malo, porque empieza la guerra. Sí, y reunió el consejo de los consesores, y dijo, ¿qué hacemos? Salgo con vacaciones. Y él y su segundo dijera, bueno, seguimos un poco más al norte, y si no encontramos tierra, quiere decir que esto es un paso, y ya nos volvemos. Pero el tercer era a bordo, que era un ruso, entonces tenía más sentido como un tal Chirikov, dijo, no, no, si queremos demostrar que hay un paso, tenemos que buscar una tierra que sea rusa. Tenemos que girar hacia el oeste, e ir con lo menos, con lo menos, a la desembocadora del Colima, que había como mil kilómetros para allá. Y los otros le preguntaron, bueno, y si ya se hace tarde, pues invernamos allá, dijo Chirikov. Y los otros le dijeron, ni hablar. Ni hablar, ni hablar, ni hablar, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Los rusos del invierno no llevan viernes. Seguramente buscaron las reservas de Gozka y dijeron, no queda suficiente, nos volvemos a casa. Entonces volvieron en dirección sur, Berin hizo otra expedición igual en el año 29, en dirección norte, en dirección sur, no había obstáculos, y luego se volvió para San Petersburgo, para proclamar que habían encontrado que... También a Patita. Sí, a Patita. A Patita. Fueron a Margarojos. Otros años estuvieron andando por allí estos. Pues sí, en total cinco o seis años. Sí, sí, sí. Tardó un año en volver a San Petersburgo. Sí, sí, claro. Un año y ya por caminos más o menos conciertos. Un año me parece poco, porque en invierno a ver cómo se manejaban por allí. O sea que... Fueron enviados, eh. Entonces claro, en San Petersburgo él esperaba al almirantazgo y la Academia de Ciencias para ver las pruebas de que allí no había continuidad entre Asia y América, sino que había un espacio vivo, un paso. Y Berin no hizo más que contar los cuentos. Bueno, hemos hecho esto, hemos hecho esto, y los dos diciendo, bueno, ¿y hay algún documento que me traes? ¿Ha ido usted a una ciudad rusa y han firmado un papel o le han reconocido? Y el otro, pues no. ¿Dónde está la Compostela? Pues no. O sea, ¿dónde le ha enseñado usted la Compostela de Peregrino? Entonces la excepción fue mayúscula, lógicamente. Berin todavía hizo otra expedición por allá, se murió cerca de América en una islita pequeña. Mientras tanto los rusos habían descubierto América, habían llegado a la costa norte de Alaska, luego sabéis que fueron en el sur hasta que se encontraban con los españoles en California que venían del sur. Y entraron en guerra. Eso es lo que contabas tú. Hasta que era una tregua. Estuvimos en guerra con Rusia desde ese encuentro hasta el año 1998, me parece, que un diplomático, el director de los servicios... En que se rindieron los rusos. Se rindieron. Se rindieron. Como que eso era así, le dio el nombre de Mar de Berin a esa zona, que hasta entonces no tenía más mínimo reconocimiento. Pero ojo, hasta 1800... El nombre de Berin a la isla donde él murió. La isla de Berin y todo el mar de Berin, que es un trozo de mar que es más grande que el Mediterráneo. Sí, sí, sí. Pero hasta un siglo después, hasta 1822, no se demostró que aquello era un estrecho, porque un marino ruso, Wrangel, arrancó de la desembaculada del río Colima, en el océano que hacia el Ártico, navegó hacia el este, luego hacia el sur, y efectivamente volvió a una tierra rusa. Pero un siglo, un siglo. No, no, no. Vamos, tío, tío. Lo de comenzarte a Siberia, para un lado, para otro, a pata, con eso... Lo de Siberia es que nosotros tenemos mucho folclore y mucha epopeya acerca del descubrimiento y conquista por los portugueses y españoles de las Indias, de América, luego de Filipinas, etcétera, etcétera. Pero en términos de esfuerzo no tienen nada que ver. No es comparable con la expansión rusa por Siberia. La conquista de Siberia es una aventura pasiva. Ahora, imaginaos lo que es. Terrible. Yo me voy con un grupo de gente andando por Siberia. Llevo hasta Murmans o hasta Hosk. Yo creo que era Murmans. Murmans está en el norte. Está en el norte. O sea, sería un Hosk. Vemos el barco, no. Hacemos otro. Nos alzamos a la mar. ¿Qué pasa? No. Volvemos. Llegas allí. No. ¿Dónde están las pruebas? Es que no tengo. Por favor, usted. Es como para decir no. Yo no vuelvo. Y el tío vuelve. Eso me recuerda la historia que contaban. Yo siempre les llamo Popov. Se me olvidan los nombres de los rusos. A este que mandaron a ver hasta qué profundidad estaba congelado el terreno en Siberia. Entonces, la Academia de Ciencias de San Petersburgo le mandaron con todo lo necesario para hacer la prospección, ir horadando y tal. Y ahí le dejaron. Y ahí le dejaron. Entonces, yo me imagino que en un momento estaban dos tipos en la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Al lado de una chimenea con el samovar y tal. Uno le diría al otro. Nicolai. ¿Qué fue de Popov? ¿Qué fue de Popov? No sé. No, Popov fue. Habrá que mandar a alguien a ver. Y entonces mandaron una expedición y se encontraron a Popov congelado. Pero Popov todos los días había estado tomando y tomando notas y tal. ¿A qué profundidad estaba congelado lo que se llama el parmafón? Pues el hombre había constatado que a un kilómetro de profundidad seguía congelado el suelo. Estas aventuras de los rusos son absolutamente apasionantes e entretenidísimas. Pero ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestra recomendación bibliográfica. Pues sí, porque como hemos estado hablando del mar del sur de China. Voy a poner el libro que el otro día no se veía bien. Que me diga Óscar si... Se ve, se ve. Se ve bien. Que es estar inglés, lo siento. Se llama... Yo lo traduciría como la marmita de Asia. Que es el... El subtítulo es el mar del sur de China. Que es donde cayó Obélix. Sí, que es donde se cayó Obélix. Pero en este caso Obélix... Perdón, perdón. Perdón, me callo. No, no, iba a decir que es Xi Jinping. Pero no me he vuelto equivocado. Y el fin de un pacífico estable. Es un... Bueno, es un poco antiguo. Para mí es de antes de ayer. Pero seguro que para uno de nuestros oyentes es del jurásico. Es del año 2014. Esta edición es del 2015. Pero el libro de 2014 es del maestro Kaplan. Y es un libro divertidísimo. Porque hace... Lo que a mí me encanta de Kaplan. Que es... Viajar por todos los países que hacen Ribera. Por el mar del sur de China. Pues hace Filipinas. Hace Malasia. Hace Indonesia. Hace... Hace... Tailandia. Viaja en transporte público. Pero a la vez... Como es un periodista New York Times y un... Y un escritor muy conocido. Pues se reúne... No con los líderes top, top, top. Pero sí con... Gente de muy altísimo nivel. Que como dice él. Son los que toman decisiones. Y son los que tienen... Digamos... La idea de primera mano. De lo que va a hacer su país en la... En la región. Ya en 2014. Es decir... Este libro está publicado en 2014. Esto en 2013. Ya... Como se estaba produciendo. No solo entre China y Estados Unidos. Sino entre todos los países de la Ribera. El sur de China. Una carrera armamentística. Que era hasta ese momento. La mayor carrera de... De armas de la Guerra Fría. Y sigue escalando. Porque estamos hablando de los submarinos de Australia. Pero no estamos hablando de las fragatas de España. Que ha vendido a Tailandia. De las que van a vender los alemanes. En fin. Tenemos un mercado de armas. Muy... Muy floreciente allí. Que no sale. Porque es verdad. Que no son los portaaviones que manda Boris. Ni cosas parecidas. Pero es verdad. Que todos estos países. Todos ellos. Están comprando cantidades ingentes de material bélico. Sin comprometerse. Entonces hace un análisis muy detallado. De la situación geopolítica de cada uno de ellos. Un análisis muy fino. Yo creo que en el caso de Vietnam. Un poco sesgado. Y un poco optimista. Porque él apunta que Vietnam iba a caer rápidamente. En la esfera de Estados Unidos. Y no ha sido así. Vietnam se está manteniendo en una equidistancia. Por razones obvias. Pues tiene... Arriba tiene un amigo que es muy grande. Y que es muy complicado de manejar. Quiere tener el amigo al otro lado del Atlántico. Pero es que el otro... Pacífico, perdón. Pero es que el otro está muy lejos. Entonces... Está jugando un papel... Digamos de... De pasar desapercibido. Y él desde luego lo daba. Por hecho que en algún momento Vietnam caería dentro de la... De la esfera norteamericana. Pero aún así con esos detalles y con esos anacronismos ya que han pasado... Unos pocos años. La verdad es que es una lectura... Que yo creo que la vais a disfrutar muchísimo. Y sobre todo vais a aprender un montón. Porque una cosa que lo que sí que hace Kaplan es que te describe la geografía. Pero sobre todo entra... En el corazón de los personajes. Y entra digamos a ver qué es lo que tiene la... La... Digamos... La diplomacia y la geopolítica de cada país encima. El de Vietnam me llamó la atención. Y no perderse especial atención al de Filipinas. Porque Filipinas no suele aparecer en los medios de comunicación. Pero tiene un papel crucial en esto. Sí, sí. Bueno señores. Pues aquí damos por finalizada la reunión de hoy. Agradecemos la asistencia a los 358 espectadores que tenemos ahora mismo en el marcador. Que barbaridad. Como no sé exactamente. Luego ves y dices... No, eran mil. Y dices... Esto será que entra y sale. No lo sé. Pero os agradecemos mucho la atención. Que nos permitáis estar donde estéis ahora mismo. Contándoos estas batallitas que a nosotros nos apasionan y nos entretienen tanto. Porque realmente es una excusa. O sea, esta es la excusa perfecta para estudiar. El tercero. Que luego hay que venir aquí a explicárselo a desconocidos. Bueno, y a dos o tres amigos. Sí, muchas gracias Jorge. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias Ángel. Gracias a todos. Y recordad que nos vemos la semana que viene. Aunque todos los días tenéis noticiario. No nos podéis quejar, en fin. Bueno, nos vemos.